hola amigas hoy vamos a trabajar este punto vamos a hacerlo en redondo esta es una muestra es en relieve y se realiza múltiplo de tres eso es lo que tienen que tener pendiente a la hora de hacer la cadeneta de inicio entonces vamos a comenzar a trabajar vamos a comenzar entonces a hacer la cadeneta como es múltiplo de tres y para hacer la muestra voy a usar una cadeneta de 21 cierro levanto una cadeneta de tres y voy a comenzar a trabajar sobre la cadeneta de inicio con puntos altos en cada una de ellas y y y y y Gracias. Gracias. Aquí ya tengo la última. Me voy a unir a la cadeneta de subida. Voy a hacer una cadeneta y en el punto alto que le sigue voy a hacer cuatro puntos altos uno dos tres cuatro hago una cadeneta me uno al siguiente punto alto de la vuelta anterior paso al siguiente haciendo otro punto bajo hago una cadeneta y en el siguiente otra vez los cuatro puntos altos uno dos tres cuatro una cadeneta punto bajo punto bajo cadeneta cuatro puntos altos uno dos tres cuatro cadeneta punto bajo punto bajo cadeneta nuevamente en el siguiente cuatro puntos altos nuevamente en el siguiente cuatro puntos altos cadeneta en el siguiente cuatro cadeneta punto bajo punto bajo cadeneta cuatro cuatro cadeneta punto bajo punto bajo cadeneta punto bajo y punto bajo cadeneta aquí ya complete esta vuelta que es esta que está aquí ahora me voy a deslizar hacia la cadeneta de subida que es esta entonces voy a deslizarme aquí ok cuando ya ubique la cadeneta de subida voy a introducir mi ganchillo por aquí abajo por aquí voy a envolver la cadeneta voy a sacar el hilo ok y voy a hacer que esta cadeneta quede en relieve voy a hacer cuatro cadenetas de subida voy a hacer un doble punto alto en el siguiente punto alto de la vuelta anterior entrando por debajo envolviendo el punto y sacándolo estoy haciendo el relieve cuando ya tenga dos voy a hacer tres cadenetas y sigo con los otros dos que tengo aquí entro envuelvo saco y hago mi punto entro envuelvo saco y hago el punto ahí está quedando el relieve paso al siguiente paso al siguiente al siguiente grupo de cuatro haciendo lo mismo doble entro por el punto lo envuelvo y hago el punto doble entro y saco el punto tengo dos dos hago tres cadenetas y termino con los últimos dos tres cadenetas y los últimos dos los últimos dos los últimos dos doble punto entrando por detrás tres cadenetas y los últimos dos y los los Gracias.